¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video de Anmix. El día de hoy venimos con Junk, Dump y Stupid. Bueno, Junk, Dump, Stupid. Este, no tengo la menor idea de qué voy a tratar todo esto. No sé cómo de qué vaya. Probablemente el Junk, Dump, Stupid, no sé si se refieren... Bueno, no sé a qué se referirá, sinceramente. No tengo la menor idea. Me imagino que es algo de que pues cuando estás chico, haces muchas cosas tontas. Junk, Dump y Stupid, ¿sí? De esas dos. Este, y una disculpa si me ven muy imperactivo, pero es que estoy tomando café. Yo no tomo café. Yo lo odio con todo mi ser. No me gusta por el simple hecho de que es caliente. A mí no me gustan las cosas calientes. Me gustan las cosas frías. Hasta el chocolate me lo tomo frío. Pero aquí la cosa es que me sentía muy cansado porque estoy haciendo ejercicio ahora. Y pues, este, ahora estoy tomando café. Fue el primer día, este es mi primer día tomando café. Este, es solamente que es frío. Entonces le puse hielitos. Nada más que es café negro. No le puse ni azúcar, no le puse ni leche. Entonces, este, creo que se le pone azúcar, no sé. Bueno, sí. Este, entonces, ajá. Me está afectando de una manera impresionante. Estoy teniendo mucha pila. Y sé que no sé en cuánto tiempo voy a estar muerto. Literalmente voy a estar aquí. Este, pero por el momento, por el momento tengo mucha pila. Entonces, probablemente me ven haciendo cosas más tontas de lo normal. Y, ajá. Entonces, vamos a ver Young Damn Stupid de Enmix. Vamos a disfrutarlo. Creo que no conseguí, creo, si mal no recuerdo, creo que... Ah, no. Creo que sí conseguí un video de ellas. Creo que es el Showcase. Es un Showcase en vez de un concierto. Es que no sé si es un concierto y el Showcase es lo mismo. Pero conseguí eso. Este, porque... La verdad, no encontré un video en vivo. Más que creo que una fancam que creo que no se veía bien. Entonces decidí que mejor sea el Showcase. Díganme si prefieren un Showcase. Si prefieren el Dance Practice. Si prefieren un... ¿Cómo se llama? Un Performance. También me ayudaría mucho eso para elegir de que... Si no encuentro un concierto, ¿qué podría conseguir después? Entonces eso me ayudaría muchísimo a mí para poder decidir a la próxima. O si les parece el Showcase, ahorita que lo veamos... Pues todo genial, ¿no? Nos quedamos con Showcase o con lo que encontremos, la verdad. Pero bueno, chicos. Vamos a empezar con el MV. Después con la letra en español. Y luego con el Showcase. Así que, vamos allá. Esto fue hace poquito, ¿eh? 2023, ¿eh? Fue en marzo. El 9 de marzo del 2023. Tiene poquito. Yo pensé que eso era hace rato. A ver. Pero no es el café. ¿Un paquete? ¿Un wanderero, ¿eh? ¿Qué es? ¡Súperación! 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 de dónde era eso tan 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 y si teniendo un bloqueo mental en ese momento qué carajos era eso para tratar a tratar a tratar tan 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 chicos no me acuerdo que era eso no voy a poder descansar hasta encontrar qué es eso no me acuerdo pero qué padre se escucha ahí qué padre se escucha ahí cada una ve cosas diferentes no me acuerdo no 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 ¡Suscríbete al canal! Muy buena, ¿eh? Ya no me voy a estresar Me he provincido ¡Qué buena canción, ¿eh? ¡Qué buena canción! ¡Qué bonita canción! Me gustó mucho Me gustó mucho ¿Hay más? Ah, ok Supongo que esto es Me quedo, la verdad, con esta Me quedo con esta La verdad, ¡qué buena canción, eh! O sea, obviamente sí tiene el sonidito El de... Que no me acuerdo de dónde Rayos lo recuerdo Este... No me acuerdo si es una canción infantil O si era el de los helados O el del elote No sé Este, no me acuerdo No me acuerdo No recuerdo muy bien No recuerdo... Los helados Hoy vienen los helados No, nada que ver No, no sé La verdad es que no me acuerdo muy bien Este... Pero qué buena, ¿eh? Qué buena canción Me gustó muchísimo Me gustó mucho Se ve la alegría De todas ellas No sé Como que el verlas sonreír Hace... No sé Como que yo Yo me siento feliz ¿Me explico? Entonces... No sé Como que el verlas divertirse en el MV Verlas disfrutarlo Es como que... ¡Qué bonito! Este... Y... Y no sé La verdad es que me gustó mucho No sé qué rayos diga Este... Supongo que algo Como les había dicho De que pues estás joven Haces cosas tontas Estúpidas Quizás no tiene nada que ver Pero si latino ¿Qué tal, eh? Este... Pero sí Entonces La verdad es que quiero ver la letra en español Para darme una idea De qué carajos dice Este... Pero realmente me gustó mucho Me gustó mucho la canción Y me gustó mucho el MV Porque a pesar de que todo pasa Simplemente en un cuadrito Por así decirlo Donde están ahí Este... Hace... Hacen mucha magia con la edición Pero al mismo tiempo Es muy disfrutable Porque hay ediciones O hay efectos Que la verdad están horribles Pero en esta lo disfruté muchísimo Y aparte El poder verla sonreír Y el jugar Y el estar ahí Este... El emocionarse Es muy bonito Es muy, 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 muy bonito Entonces, chicos Vamos con la letra en español Para ver qué rayos dice la canción Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah, es lo que pasa en el video tomas un sultas muy buena muy buena forma de finalizarme porque literalmente es para las personas nuevas ves este video y luego, bueno, o sea, obviamente con letra porque si hablas español y no coreano pues no entiendes ni madre pero, por ejemplo o sea, ahorita si escuchas lo que están diciendo y entiendes este ¿quieres ser? ¿cómo decía? espera, sé que es lo que quieres a ver, espera, voy a quitar esto sé que quieres formar parte de nosotras como que y aparte la cara con la que lo hace quieres formar parte de nosotras ¿no? entra antes de que sea muy tarde o sea, como que entra al barco de Enmix antes de que pase más tiempo por así decirlo como que todavía estás a tiempo de de unirte a nosotras muy buena manera de terminar quizás me haya equivocado en mi interpretación me vale caca este digamos que por ejemplo estoy diciendo cosas que usualmente no digo por ejemplo el ejemplo que les di de lo del trabajo que sé que no tienen nada que ver bueno tantito pero casi no tienen nada que ver con esto pero es por el café maldito café este pero sí la otra cosa les iba a decir este maldito café y y pues sí este que buena manera de terminar porque pues eso te da eso te da como una invitación a que seas parte de ellas de su travesía de su desde desde ahorita ¿no? o sea hay gente que ya lo hace desde hace mucho tiempo no es mucho pero ajá este pero ahorita todavía te sigue diciendo de que güey apenas estamos empezando somos jóvenes tontas estúpidas pero somos seguras de nosotros de mí de son seguras de sí mismas y ellas están seguras de conseguir grandes cosas a pesar de que sean todo eso y yo creo que es cierto una gran parte de del éxito o ajá es ser seguro de sí mismo y creer en ti primero que nada ¿verdad? creer en ti y creer en que puedes lograr grandes cosas y que puedes hacer muchas cosas y eso es muy bonito muy muy bonito me gustó mucho esta canción o sea a pesar de que al principio me había gustado yo creo que con con la letra todavía me gusta o sea si me estaba aquí la canción acaba de de subir grandes pasos para mí la canción fue el significado de porque tienen tienen mucha razón mucha mucha razón y y wow que que buena que buena canción la verdad pero bueno chicos vamos a ver el showcase vamos allá ok se supone que esto no debe de tener copy porque es del canal de ellas no debe de tener no debe de tener no debe de tener Tira la cuerda ¿No era algo de alguna fiesta? Pega la piñata Pega la piñata No me acuerdo ¿Por qué no me acuerdo? Ay, qué estrés Un peso al que me diga No se ve bien Ay, es el revés Un peso al que me diga Es más, hubo la oferta Dos pesos al que me diga Ah, cabrón, son 50 centavos Un peso con 50 al que me diga ¿Qué carajos? ¿Cómo era lo de la canción esa? ¿Qué era? ¿A qué se trataba? No me acuerdo O sea, lo tengo, me acuerdo Pero está muy Está muy 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 en el fondo de mí O sea, no me acuerdo Memorias suprimidas Sigamos Pimp pp Pim pp ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!